hay un cabestro un cabestro un cabestro mira 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 que va a adelantar un caballo cuatro o cinco cabestros con colorado los que no son negro no a ver si lo llevan por ahí no si esta de ahí Mira, mira, mira que le coge. ¿Sí? Claro, bueno. No se quiere saldría. No, no. ¡No, no! ¡Aquí le hagas! ¡Aquí le pongo! ¡Aquí le pongo! ¡Se ha caído! ¡Aquí va! ¡No le ha visto! Me ha pasado lo que es el de los jueves. Me ha pasado lo que es el de los jueves, que se hace por la hacha con el coche. Aquí hay tan de crema. Se pone al negro. Aquí hay un 200. Al suave. Bueno, encima está quedando solo el juego. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas faltan? Me entre. Levanto a los marchos, que las pantallas se le dan con el coche. ¿Cuántas faltan sueltas? Me va a pasar a mí, que es mi experiencia. ¿Has visto los palos? Sí, porque él está desmotado. No, 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 no. ¿Cómo? ¡Atari! El colorado ese de ellos. Mirad a ver si ve ese colorado que le ha pasado. Está ahí dentro de los peces. Le han pegado golpes a caída al suelo. Mira, ahí está. Ahí está. ¿Le ha tocado o no? No, no, no. Nada, le están cerrando con los peces. Mira, aquí está venido. No, 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 tranquilo. Ahí vienen dos. Sí. Hay dos y van con los peces. Ahora da cuidado, eh. Hola. Sí, hay dos y van con los peces. Vean. Ya me ha tocado. Vean, no, no. Vean. Vean los peces. Vean los peces. Vean los peces. Pues vamos para arriba, o nos cerramos pa allá. Esperad que cruce, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uy, pues a mí ya no me da pie a vivir a la valla, ya está. Vámonos, hasta. Vaya normal. ¿Qué tal? Eh, eh. Va, 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 va. Vámonos, hasta. Vámonos, hasta. Vámonos, hasta. Vámonos, hasta. A ver si no baja para acá 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 para acá A ver si no baja para acá A ver si no baja para acá A ver si no baja para acá